Hace tiempo atrás, errores cometí Miraba sin parar, tratando de fingir Me hallaste, me hallaste, me hallaste Eh, 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 eh Luego no te importé, pero eso me gustó Cuando me enamoré, juguiste con mi amor Me heriste, me heriste, me heriste Eh, 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 eh Me di cuenta que yo, nada soy para ti Me di cuenta, amor, que un tonto yo fui Siempre supe, desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui Y aún así me humillaste Siempre supe, desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui He despertado y ahora en el suelo estoy ¡Oh! 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 ¡ No hay duda, no hay duda, no hay duda Me di cuenta que yo nada soy para ti Me di cuenta amor, que tanto yo fui Siempre supe desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste lugares donde nunca fui Y aún así me humillé Me di cuenta amor, que tanto yo fui Siempre supe desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste lugares donde nunca fui Eres un petado y ahora en el suelo estoy Oh, oh, uno suelo, suelo, suelo Oh, oh, uno suelo, suelo, suelo Cuando el miedo está, empiezo a preguntar Si me pudiste amar, quizás alguien más Y la verdad Siempre supe desde que te conocí Que un proyecto era Me enseñaste a locales donde nunca fui Ya en este me humillé Siempre supe desde que te conocí Que un proyecto era Me enseñaste a locales donde nunca fui Ya en este me humillé Ya en el suelo, suelo, suelo Ya en el suelo, suelo, suelo Ya en este me humillé Ya en este me humillé Eres soltado y ahora en el suelo estoy Suelo, suelo, suelo